Siempre me he mantenido muy alineada con el pop, al menos cuando compongo, siempre me voy por esa línea, no sé por qué, o sea, como que tengo el amor y las baladas metidas en la vena, me encanta hablar del amor, es algo que me encanta, porque yo digo, el amor mueve el mundo, el amor a tu trabajo, el amor a tu familia, el amor que tienes a ti mismo, a tus mascotas, a papás, o sea, todo, el amor mueve todo, entonces creo que es una temática muy linda de la cual se puede hablar en una canción, y pues creo que sí, yo soy como un poco popera, me gusta ahorita como que experimentar en cosas un poco quizás más como bailables, a pesar de que me gusta mucho la fuerza en una canción, de hecho mi última canción es una canción que tiene un tono un poco más urbano, pero la razón principal por la cual pasó eso fue porque esta canción yo la escribí inicialmente para la persona con quien colaboré, que es Elian Evans, que es un gran amigo que en ese momento le estaba haciendo música urbana, entonces dije, oye, tengo esta canción, creo que te puede funcionar, y luego al final fue como que nada, más bien hagámosla juntos, y quedó una balada romántica, bailable, muy bonita, de la cual estoy súper feliz, porque eso nos llevó a México, estuvimos en México, pero hemos jugado por allá, de hecho mi primer disco lo hice en México, así que fue muy grato volver a México y encontrarme con muchas personas que había conocido cuando hice esa primera producción. Al hacer yo mi EP en México, me dio muchas ganas de volver, y de hecho esa fue la razón también por la cual con Elian decidimos sacar la canción allá también. Sin embargo, siento que ya experimenté el tema de haber hecho mi música afuera, y de haber estado afuera promocionándole, fue muy grato y muy chévere, pero sí quisiera sacarle más de jugo a mi país. Como te digo, ahora estoy trabajando con Esteban Acosta, que es un gran productor de aquí, y pues quiero exprimirle, porque tiene tan buenas ideas y es tan bueno en lo que hace, que quiero trabajar más en eso. Entonces, quizás este disco lo produzca 100% aquí, lo masterice 100% aquí, de hecho los masters de mi primer disco los masterice en México, pero me gustó más como lo masterizar acá, entonces me quedé con los masters de aquí. Así que yo creo que esta vez este disco va a ser 100% producido en Ecuador, pero también va a ser exportado al exterior seguramente. Yo lo que quiero hacer es irme a otros países a poder como promocionar mi música, quizás a Colombia, quizás volver a México nuevamente, que ya tengo un poco de experiencia estando allá, y amigos y todo lo que te contaba, entonces sí quisiera como regresar con más música allá. Pero bueno, por ahora sí, lo que te cuento, quisiera que este disco sea 100% producido aquí.